Proseguimos en los servicios diarios desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia. En cualquier parque, en cualquier país del mundo, encuentras estas máquinas saludables. Solamente es tomar la decisión, dar un paso adelante para hacer los ejercicios. Si tienes problemas de azúcar en la sangre, problemas cardiovasculares, cerebrales, cualquier problema de movilidad, problema de espalda, de tobillos, de rodillas, haz ejercicio diariamente y te garantizamos que si no te desaparecen tus enfermedades, vas a mejorar tu condición de salud. Y obviamente toma agua, mérmane las medidas azucaradas, a las grasas, al pan, a los carbohidratos y te garantizamos que vas a tener una mejor calidad de vida. Vámosle más duro, hacia atrás, hacia adelante. Hoy jueves 3 de agosto de 2023, pedalazos por la vida, pedalazos por la salud.